¡Suscríbete! 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 Bueno, nos vamos a saludar a nuestro amigo Robinson, a nuestro amigo de San Agustín, sobre todo a los dos de todas las ferias del día, independiente de todo. Hoy nos decíamos al principio, feliz día de trabajo para los muchachos que son la feia especial, para los amigos de ahí de la feria de Ignacio Chacón, que son los son auspiciadores de Alfredo de Bayonel de Roja. Que debemos que regale el apio a la chicora de luego, no sé, ya me veo un buen partido de partidones que le gane 5-0 a Deportes Concepción, y te imagináis que San Agustín le regala un kilo de lechugas carola a David Pérez, sería bueno. ¡Claro! Sería bueno. Siguen llegando, saludos Manuel Alejandro Salinas, el reportero número uno, según votación que él mismo hizo con su familia. Saludos cabros, me defeco de la risa con ustedes, lo mejor. Saludos para nuestro amigo Manuel Alejandro Salinas, que me imagino que está muy ahí nervioso con el salvoconducto en mano para salir reporteando todos los choques en Lini. Está compitiendo al amigo de Manuel de Lini, quien reportea más choques en Lini, al día. Vamos a ver qué tipo de... Esto lo podríamos definir en una competencia de baile en la cual ambos bailen el choque de los guachiturros. Podría ser, podría ser. Así que eso, Emilia Belén me refiero a que me entrevistaron, pero eso no salió en el video. Por eso preguntaba si hay una segunda parte, simplemente no me incluyeron en la edición. Alfredo, no estoy bloqueado, pero no estoy agregado. No sé, yo no soy nadie, a mí me eliminan, así que sé por qué. Yo no soy nadie, dígame Pancho López. Una mujer más que lo elimine en su vida. Bueno, usted siga adelante. Hubo una raya en el agua vos, compadre. Como que la gente está tomando bebida vos, compadre. Saludamos a Marcos Álvarez Yáñez, que se unió a esta transmisión. Vamos a ver con qué lo podemos sorprender, señor Marcos Álvarez Yáñez. Hola. Hola. Son las 9 con 23, amigo. Perdón, está conectado también el hombre que responde más rápido en redes sociales. Cristian Montesinos, saludos para él. Para el polémico Cristian Montesinos, que ayer estuvo... Era un Rafael Cabada, cualquiera Cristian Montesinos. Saludos para él. Rodolfo Sáez también se conectó y también se acaba de conectar a la transmisión Francisco López. Saludos para él. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias por el saludo. Me acabo de conectar para poder ver este maravilloso programa que hacen mis amigos en Vive Linares. Exactamente. Pancho, vamos con las noticias. ¿Qué tenemos para poder revisar? Por supuesto, amigo Alfredo. Partimos con una noticia más que bizarra, más que chistosa, una noticia buena que genera esperanza y que genera un poco de alegría dentro de estos días de coronavirus que en varias partes del mundo ya se están implementando, para la gente que no lo sabe, las mascarillas transparentes que tienen la zona de la boca transparente que es para que sirva para la gente que tiene problemas para oír, que se concentra en leer los labios, que se ha visto bastante damnificada con el tema del uso obligatorio de las mascarillas en gran parte del mundo, Alfredo. ¿Qué le parece la noticia, Alfonso Bravo, mascarillas transparentes para poder leer los labios? ¿Qué le parece la mascarilla que tuviera en algún tipo de avenida? Sí, me parece muy bien, por ejemplo, no sé, para adivinar cuando alguien te dice algún garabato también, no sé, cuando uno se cola en la fila y está con mascarilla y te quieren decir, puede ser una buena inversión tener la mascarilla cuando uno haga la lectura de labios, cuando, no sé, dentro de estas cosas. Adelante, Alfonso, dime. No, me gustaría saber si tú tienes alguna grosería o algún improperio debajo de la mascarilla. Sí, 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 lo he dicho. ¿A quién, a quién? No lo puedo decir a quién, pero sí, he dicho, yo creo que a todos los que estamos estos días de confinamiento, mira, me pongo, hago un caso puntual, un ejercicio puntual. Si tú andas por las calles de Linares, y lo conversamos de antes con Nicolás y con Pancho, las calles de Linares están atochadas completamente. Hay muchos vehículos que andan mal, que se estacionan mal, donde a lo mejor no hay un ordenamiento estos días, donde no hay parquímetro, compadre. Perdón por la expresión, ¿cuántas chuchas nos han salido estos días con la gente que se mueve mal el auto? Alfonso, no sé si creo chuntarlo o no con lo que dije. Alfonso. No, yo creo que, mira, yo he recibido hartos quejas, sobre todo, de la gente del transporte colectivo, los amigos de los colectiveros, de la línea, etcétera, que se yo. Pero que con el tema de no haber habido el curio o el parquímetro, hay muchos transegúnticos, muchos automovilistas, ahí sí, que se han estacionado en lugares donde no tienen que hacerlo, donde es de uso exclusivo del transporte público, y que sí he recibido más de algún improperio para esos automovilistas específicos de linares que se han instalado en lugares o que se han aparcado en lugares donde no deben hacerlo. Yo creo que ahí entonces tendría un buen uso la mascarilla transparente, muchachos. Saltamos a la siguiente noticia. Ojo, ojo, espera, quiero hacer un comentario, que la gente lo vio en la pantalla. Señor director, suscríbase al Clarín, por favor, para que no vuelva a pasar lo mismo que pasó recién con las noticias en la pantalla. Ahí vemos que las mascarillas son transparentes, pero las noticias no. Así que, director, suscríbase al Clarín. Así que, para la garganta. Es gratis, es gratis. Es gratis, no es como Amazon o Netflix. Así que... Sí, para la garganta. Saludos al Chubi, que está conectado. Marco Bravo, saludos para él. Cuando lo veo, me arrepiento el tiro. Dice, estaban de las verber... ¿Quién? Cristian Montesinos, dice acá. Lo vamos a leer tarde, como ayer él. Saludos, muchachos, mucho éxito. Que los bendiga el Espíritu Santo. Dios los bendiga, don Cristian. Yo cuando iba a misa, yo cuando iba a misa, me acordaba de una canción que decía Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Ven, ven. Espíritu Santo. Así creo que cantan actualmente. El kit del Momento, Linares. En el nombre de Jesús. Sí. Que me ama. Ah, no, es algo. Que me ama. Que me ama. Hola, el nombre del Señor. Deberíamos haber hecho este programa para el Viernes Santo. Nicolás Vázquez. Pero bueno, con toda la gente, con toda la gente que está conectada acá, haremos un karaoke de canciones religiosas. ¿Les parece? Emilia, disculpa que te molestemos para... ¿Ayer escuché algo de fondo? Chicos, chicos, ¿me escuchan? El director lo escuchamos. Que nos dé sus instrucciones. En un esfuerzo de producción tremendo encontré el clip que estaba pidiendo la señorita Emilia Belén. Así que lo podemos ver al aire. ¡Pero perfecto, director! Muy bien. Hasta los videos en vivo al director no se han atrasado, pero bueno. Ya. Vamos a ver. Esto es de febrero del año 2020. El corto, cuando entrevistamos a nuestra amiga Emilia, Festival de Longaví. La vemos con ojeras ahí, con cara de sábado en la noche. Emilia Belén, cuando fue elegida reina del Festival de la Cebolla de Longaví. Colóquele play y corre el paso más. La experiencia de ganar la reina del Festival de Longaví. Estoy muy emocionada, de verdad. No esperaba tanto ser mi simpatía y a la vez la reina del Festival Longaví Canta 2020. Así que agradecer a toda la gente que me apoyó en este proceso, en esta nueva experiencia. De verdad, muchas gracias. Bueno, has participado acá. Tú eres de acá, de Longaví. Participaste en el Festival de la Canción Reina del Festival, en esta versión. ¿Contenta, me imagino, de la recepción, del cariño de la gente? Sí, el cariño y el apoyo de la gente aquí en Longaví, impagable. Agradecida siempre de mi tierra, de mi comuna, siempre ha estado orgullosa de aquello. Simplemente agradecer, estoy muy agradecida y emocionada por este nuevo triunfo en mi vida, de verdad. Muy bien, Emilia, felicidades. Muchas gracias. Ahí está, cuando entrevistamos a Mínia y Belén, saludos a toda la gente. Hoy día estamos en récord de centenidad, muchachos. Así que saludos para toda la gente. Rodrigo Villagra, saludos a Linarito desde Chiloé. Qué lindo. Si usted me pregunta si Chiloé es lindo, yo diría Chiloé. Así que, y en realidad es lindo. Pedro Pegada dice que si nos cantamos canciones en karaoke de religiosas, no nos va a confesar. Panchito Gurtos está conectado, saludos para él. Y una persona que llegó atrasada a la transmisión, Cinta Labraña, algo muy extraño en ella. Así que, eso. Saludos, Cintia, que esté muy bien. Quiero mucho. Amigos, ¿cómo estamos con récord de transmisión? Sí, perdón, Pancho, pero si alguien dice que Cinta Labraña llega atrasado, que se me caiga el pelo. Gracias. Pancho, sigamos. No, yo iba a comentar de que si llegamos a los 50 viewers, Alfonso dijo que se iba a sacar la polera. ¿Cierto, Alfonso? Ya, sigamos, sigamos con la noticia de Pancho López. ¡No! ¡No! Ya, buscó la noticia de Pancho López, porque la gente quiere ver noticias en Zarras el día de hoy. Ya, 50 viewers. 50. Sí, muchachos, coloquen la cajita de comentarios, por favor, Nicolás, baje ahí. Coloquen la cajita de comentarios y Pancho López seguimos con noticias, por favor. Ya, vamos con un video viral, señor director, que fue el que envió a usted, de una profesora que trataba de enseñar a sus niños pequeños a contar los dedos de la mano. Y se equivocó con el video que hizo. Es una profesora de Tijuana, México, cabrón. Ahí vemos a Pancho Saavedra, Kino.cl. Muy bien, ¿cómo mete publicidad? Muy bien, metiendo publicidad gratis. Oye, lo pregunto acá a nuestro amigo Manuel Salinas, ¿me autorizan a compartirlo, director, antes que coloque play en el video? Compártelo nomás. Vamos a compartirlo en el video de la profe. 50.000 watts. 3, 4, 5, 6, 6, ¡ay, Dios mío! Mi Sara puso 6 dedos en esta mano. Voy a tener que editar el video. No sé qué más va a pasar, lo pegado que está el video, o el contenido del video. ¿Sabes lo que a mí me da más risa de esto? El comercial de Kino. ¿Cómo nos metieron un golazo? Como todas las semanas, la semana pasada fue una tienda de electrónica la que metió un golazo en este programa, y ahora Kino nos mete otro golazo de mitad de cancha. Bueno, le dejamos una tarea al director, que descarga un programa que se llama AdBlocks, para que no le pase eso, señor director. Sí. Que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, en realidad, para poder contextualizar un poco el video, la profesora estaba subiendo un video para sus alumnos, donde quería enseñar a contar los deditos de las manos. Lamentablemente, la profe no se da cuenta de que las manos tenían en realidad 6 dedos. Para mí, que la dibujó de los Simpsons, algo así, no caché qué onda, pero la profe, un chascado, una profe, un docente de Tijuana, México. Así que, a lo mejor, la grabó con su amiga, la chula. Así que, por eso. Siguiente noticia, Pancho López. La siguiente, bueno, no sé si, no me quiero arriesgar, no me quiero arriesgar, porque, a lo mejor puede que salga otro golazo, pero la de, un periodista español, que estaba haciendo una entrevista, en línea, en su casa, y de fondo, apareció una joven, semi desnuda, la cual resultó, no ser su novia. ¿Ya? Vamos, señor director, si es que nos puede mostrar el video, si es que no se queda, tan pegado, como, perros callejeros. Vamos a ver. Vamos, director, ponga el, vamos director, métale carbón a ese computador, director, a ese Windows 98, vamos, no lo tienes, va, gracias director. Medio de comunicación, si usted quiere hacer crecer, a su medio de comunicación, no contrata a mí, ni a nosotros, ni a nadie, así que, eso, pedimos las disculpas del caso. Gracias director, gracias director, lo queremos mucho director, la gente comenta, punto ni ares, está bueno el programa, saludos para nuestro amigo, punto Linares, nuestro amigo Panchito Agurto, vayan compartiendo esta transmisión, en redes sociales, y recuerden, si llegamos a 50 viewers, Alfonso muestra los niples, el día de hoy. Pancho, tenemos una siguiente noticia. Estoy como el director, ah, los trabajos más extraños del mundo, amigo Alfredo, tenemos, acá, mira, otro reclamo, señor director, por favor, no contraten a este director, me manda, nos mandó, una nota, dice, los 12 trabajos más extraños del mundo, yo creo que ni lo revisó, porque tenía 11 solamente, definitivamente, no contrate a Vive Linares, ni a nosotros mismos. Alfredo, vamos a hacer un repaso, porque, estuve indagando, y encontré más trabajos, aparte de estos 12, que eran 11, que aparecían en un, en un, en una noticia, acá, acá hay muchos más, por ejemplo, número, uno, y estos trabajos están comprobadísimos, realizador, de colas, ya, son personas que se dedican, a esperar largas colas, por ti, a cambio de dinero, por ejemplo, si tú tienes que ir a, al banco, en la mañana, y no te puedes levantar temprano, le contratas a un realizador, de cola, para que él vaya, haga la fila por ti, y entonces, así, cuando él te avise, quedan tres personas, antes que mí, y llegas tú, no te tienes que levantar temprano, él va a hacer el trámite por ti, desde temprano, a hacer la fila. Alfonso, usted se ofrecería, como realizador de colas, está como Carlos Cornejo, en las transmisiones deportivas, oye, Alfonso, ¿estás despierto o no? Está durmiendo, no, está, ay, ay, el periodista español, está aquí en Chile, señores, muy bien, Alfonso, ¿estás vivo o no estás vivo? Estoy vivo, estoy vivo, porque estamos hablando, hombre, me llega un poco, me llega, muy lollada la señal, pero, estoy tratando de, de solucionarlo, Alfonso, ¿tú te ofrecerías, como realizador de colas? Sí, sí, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿A qué tienda, o qué lugar, por sal, te gustaría ser realizador de colas, ir puntualmente? Me gustaría ser testeador de colas, también. Ya, pues aquí testé la mía, así que, aquí vamos a estar, aquí está, para que testé mi colita, Alfonso Grau. No, desde lejos puedo apreciar, no, no, una cola muy apetecible. Oye, ¿sabes quién se conectó ahora, muchachos? Se conectaron dos personas muy importantes en Linares, primero, nuestro amigo Manuel Alarcón, ¿ustedes saben quién es Manuel Alarcón? El Hombre del Choque. El Hombre del Choque, muy bien, don Manuel, saludos para, don Manuel de Linares en línea, que a esta hora de la noche tiene que estar tomando, algún vaso de bebida con pan de Pascua, saludos para él. Y también se conectó el gerente de Deportes de Linares, Luis Morales. El mismo, Luis Morales. Saludos para Luchito Morales, que está conectado. Recuerde, si llegamos a los 50 conectados, Alfonso Bravo se saca la polera, así que comparte la misión, etiqueta a la gente. Mando saludos por WhatsApp al más 569-978-757-16. Es día viernes, y hacemos cuarentena en Bibliares. ¿Están bien? ¿Sabes quién se conectó recién? ¿Quién? El alcalde de Colbún. Ah, ah. Sí. Un hombre que tuvo a don Zenón por allá. Sí. Alcalde, mándanos saludos. Si quiere podemos hacer VIVI Colbún. Usted nos dice, nosotros todos javos. Sí, pero bueno. Alfredo. Adelante, Pancho. Vamos con más noticias, perdón, trabajos extraños para seguir complementando la noticia. Pongale nomás. Por ejemplo, una que puede ser usado para San Valentín o para momentos especiales donde se viva el amor en novio de alquiler. Esto se hace en Tokio, Japón. Tokio, no, pues Tokio queda en Japón o en China. Aquí, acá, Japón. Japón es la capital de Japón. Sí, pues Japón es la capital de Tokio, con Pancho. Así es. En Tokio es muy fácil alquilar a estos novios para cenas, bodas o reuniones familiares. Sí, esto se da mucho ahí en Japón, la capital de Tokio, Pancho López. También está el empujador profesional para la gente que está en el metro, por ejemplo, el horario punta en Santiago. Esto serviría a gente que le pagan por empujar gente adentro del metro. Sería un muy buen dato, por ejemplo. O para empujar a los Riot Lacks también. También puede servir. Calentador de camas. En algunos hoteles tienen contratados a profesionales que se dedican a calentar la cama de los huéspedes cuando así lo deseen. Alfonso, ¿cómo se vería usted como calentador de camas? Espectacular. No, espectacular. Sí, pero si fuera una cama de una plaza usted no entraría, güey. No, si entra de la cama. Oye, ¿te la hace? Sí, ahí está, la foca, Alfonso Bravo. Saludamos a la gente que está conectada hasta la noche. Alejandro Sepúlveda de Televisión. A ver si es que nos dice que mañana hay buen tiempo o mal tiempo. Saludos para él, para nuestro amigo Kurt Moller también está conectado. Saludos, abrazos para él y para nuestro alcalde Hernán Sepúlveda de Colbún que queremos hacer vive Colbún, alcalde. De usted depende que nosotros hagamos vive Colbún. Pancho López. Saludos a Kurt Moller, pariente lejano de don Claudio Maipugo, Alfredo, ¿cierto? Hay más trabajos también, abrazador profesional, gente que le pagan por ir a abrazar gente en las calles, gente, a ti te ven triste, cabizbajo, llega una persona y te da un abrazo. También está el trabajo favorito de Alfonso. ¿Cuál? Probador de juguetes sexuales. ¿Cómo sería eso? Nárralo, por favor. Ya, como las principales empresas de fabricación se niegan a que se electrocute, usted sufre algún problema utilizando estos utensilios sexuales, hay encargados, hay pequeños héroes que se encargan de comprobar que todo funcione correctamente. La remuneración de estos trabajos es entre los 27.000 y 44.000 euros al año. Esto lo hacen en Europa. Muy bien. Nicolás Vázquez, director, ¿me escucha, cierto? ¿Usted podría buscar la música del tiempo, por favor, porque Alejandro se vuelve a dejar el pronóstico del tiempo para liares. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La presentación es el rival y la idea. Ya, Pancho López, los últimos trabajos más extraños del mundo para el pronóstico del tiempo. Sexador de pollos. ¿Sexador de pollos? ¿Cómo es eso? Es gente que tiene que estar cerca de 12 horas al día observando traseros de pollos y tienen exactamente 4 segundos para determinar el sexo de este animal. ¿Qué es eso? ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. 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 ¿Se escucha cortado amigo Alfredo? ¿Me escucha? ¿Me escucho bien? Vamos a volver al tema anterior, ya dejamos hasta acá el pronóstico del tiempo, dijimos que va a estar nublado. Necesitamos lluvias. Gracias por ver el video. Seguimos entonces amigo Alfredo con la lectura. ¿Perdón? Sí, queda la noticia de la lectura de cejas, amigo Pancho López, que usted la tiene por ahí. Sí, es verdad, amigo Alfredo Ávila. No, amigo Alfredo, no, la tengo por acá. Usted la podría dar. Bueno, a lo mismo, vamos a colocarme la mascarilla acá. Ahí está, amigo Nicolás Vázquez se puso la 10. Aprenda el lenguaje de cejas, seis emociones que se expresan con la mascarilla puesta. Diría acá, la ceja de mi mamá tiene la fuerza. Cuando era chica, te la sabía que tenía más poder que un castigo grande. Me di cuenta que el ARD le subo una ceja a mis sobrinas cuando se portan mal y funciona. La de mi mamá, a mis 44 años, no pierde poder. Cuenta Valentina Poudio Ravani, directora del programa. Me corrió a la página de TV online, así somos. Entonces, Pancho López, si podemos explicar y poder hacer, y si la gente en su casa también puede colocarse la mascarilla, y que podemos gesticular también con nuestras cejas y con la mascarilla puesta, a ver si tenemos lectura fácil. Sí, saca, ahí estoy intentando, a ver. A ver, a ver, saca, eso es sorpresa. Desconfianza. Ah, ya. Casi. Vamos a ver, intentemos de nuevo. Sí, tú haces un gesto, yo te lo voy a deminar y yo lo hago a ti. Ya. Alegría. Eh, no. Rabia. Ya, a ver, yo voy a hacer una. Eh, disgusto. No. Eh. Ah, ya sé. ¿Qué? Está trancado, amigo, no puedo ir al baño. Exactamente. Estitiqués. Muy bien, Pancho López. Estitiqués. Excelente. Ya parece. Ustedes lo pueden ensayar con su pareja para ir generando confianza, colocarse las mascarillas y adivinar las cejas. Las cejas dicen muchas cosas. Vamos, Pancho, tú haces una, yo hago otra, a ver si es que nos adivinamos mutuamente. Ya, esto es... Sorpresa. Sí, desconcierto también puede ser. Ah, asombro, ya, muy bien. Asombro, muy bien. A ver usted. 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 Amigo, esa cara es como de Risa. No. Esa cara es como de Nicolás Vázquez subió un video de Linares en el tiempo que lo prometió. Tampoco. Pero esa cara... Temor. No, diarrea. ¿Qué quiere decir? Así que... Pero estuvo cerca, estuvo cerca. Así que... Muy bien, Pancho. Bueno, vamos ahora con las lecturas, ¿le parece o no? ¿O tenemos algo más en el entero? Demos unos últimos... Unos saluditos también, no nos queda. Nos pregunta Pedro Regada Camerati. ¿Horario que tendrán jóvenes? Nosotros sabemos. Viernes 21 horas. Viernes 21 horas para que la gente lo anote en su calendario, su relojito. Saludamos a Alfonso que se retiró de forma itsofacta y ahora nos está viendo. Salud. Se cambia de lugar en Camaleones. Así que... Eh, Nicolás. Señor director. ¿Qué tiene más a... ¿Qué tienes más a mano? ¿La música clásica o el tango de Carlitos Gardel? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. El tango de Carlitos Gardel. Pancho López. ¿Es momento del diario de Don Zenón o no? Así es, la música lo indica. Llegó el momento... El momento del diario de Don Zenón de Chepica. En un esfuerzo de producción realizado por nuestro productor, director, jefe estrella y atrasador de videos, Nicolás Vásquez. Que en gestiones con Francisco Saavedra nos hizo llegar un material histórico. Un material que yo ya pasé a digital dentro de estos días de cuarentena. Que es el diario de Don Zenón de Chepica. ¿Quién es Don Zenón de Chepica? Es un negregio personaje de la ciudad de Chepica. Del pueblo de Chepica. Al daño a Santa Cruz. El cual está a puertas de cumplir los 100 años. Está a meses de cumplir los 100 años de Don Zenón de Chepica. Y es una persona con gran recorrido a través del país. Y él lo reflejó en su diario. El diario de Don Zenón, esfuerzo que nosotros... Y material que nosotros tenemos aquí en exclusiva para ustedes. Un material recopinatorio de un trabajo enorme que hizo y un rescate matrimonial muy grande. Así es. Próximamente en la Biblioteca Nacional. Ya hablamos con tu mayor cliente, también va a estar en la Biblioteca Municipal. Así es. Vamos. Rehueco ya. 16 de junio de 1962. Llegó el Boris a verme. Que andaba menos colipato. Me trajo buenas noticias, según él. Iba a ser papá. Golazo le metió la peuca. Tal como el que le metió Ladios Rojas a Yugoslavia. Pobre crío. Tendrá un papá colipato. Mira, y el contexto. El contexto. 16 de junio de 1962. El mismo día del partido por el tercer lugar del Mundial del 62. Donde Chile venció a Yugoslavia 1 a 0. O sea, Don Zenón se llevó la noticia del tercer lugar. Y aparte de eso, recibió la noticia de su sobrino Boris. Que era muy cercano a Don Zenón. Oye, ¿en qué lugar fue esto? Rehueco ya. ¿Y dónde te quedas? Eso queda para el sur, amigo Alfredo. Rehueco ya. Vamos a buscar exactamente... La pasarela peatral Rehueco ya no estoy viendo acá. Así es, amigo. Rehueco ya queda en la región de Larauca ni Antemuco. Ya. Vamos con... Otro pasaje del diario de Don Zenón. Ya. ¡Piche degua! 18 de septiembre de 1950. Estábamos con amigos celebrando el 18. Terminábamos todos curados. Llegó el eulalio y me dijo que se aburrió a los maricones. Entonces agarró a uno y lo molió a patadas. Pensé que le había pegado al Boris. Pero no, era el tarro para hacer el fuego. Me asusté mucho. Hay que explicarle a la gente que Don Zenón vivía en una época distinta, en una época diferente, donde estos términos quizás ahora no son muy aceptados para referirse a la gente, pero se refería al tarro que usan para prender fuego. Cuando uno prende un fuego como un maricón para... ¿Qué es? Contextualizar. En realidad, así que... Pero así se decía antes. Vamos con más. Mirá. Este es cortito. En el Tume. 22 de mayo de 1973. No se me para hace tres días. No sé a qué se refería Don Zenón. Y vamos con la última. Oye, perdón, Panto, perdón. Recordemos que en el Tume está ubicado cerca de... Pertenece a la comuna de Panguipulli. Por si usted quiere ir un día en el Tume a conocer ese lugar. Así es. Y también está... Estuvo en Caragüe nuestro querido Don Zenón. 14 de febrero de 1949. Ya. Hoy es el Día de los Enamorados. Veré si encuentro a alguien que quiera ayudarme a meñear el hurón lampiño. Mira, Don Zenón. Un romántico empernido. Esos fueron los pasajes del diario de Don Zenón del día de hoy. Ahora pasamos, cambiamos radicalmente de tema. Cámbiame la música, señor director. Porque en otro esfuerzo de parte de Vive Linares. Les traemos a ustedes recomendaciones literarias. Literatura fácil, accesible para usted. ¡Qué bien, director! ¡Muy bien! ¡Centaciones literarias! Vamos con el libro número uno. ¿Ya? Hasta que choquen los cocos. Libro que repasa la gastronomía brasileña. Llevando por los ricos sabores de la guayaba, la maracuyá y terminando con recetas donde se involucra el coco como principal protagonista de los platos. Editorial Alfaguara, 50 páginas a color. Hasta que choquen los cocos. ¡Mancho! ¿Qué valor tiene ese libro? Ese libro se ila más o menos en los 20, 25 dólares en moneda internacional. ¿Ya? ¿Cómo se llama el libro? Hasta que choquen los cocos. Amigo Alfredo, usted es lector. ¿Le gusta la literatura o no? Sí, estoy ligando. ¿Cómo vas ahora? ¿Le gustan los libros de fantasía? Sí, supuestamente. Aquí hay una recomendación. Por el hoyo negro. Por el hoyo negro. Libro de fantasía que cuenta la historia de Zach Limbin, quien pierde a su hermano Joe, quien era un astronauta en una misión espacial, la cual se pierde en forma sospechosa. Editorial ZigZag, 150 páginas. ¿Cómo se llama el libro? Por el hoyo negro. Y hoy tenemos la última recomendación del día de hoy. ¿Ya? Por favor, un poco de respeto por esta sección. Libro de Stefano Zúñiga, mexicano que recorrió gran parte del mundo y probó distintos tipos de ajís. En el libro nos cuenta sus andanzas y los sabores que esto le dejaron en el paladar. Rica la rajita, 130 páginas disponibles en Google Play para que usted lo descargue. Y próximamente estará disponible un material exclusivo de Rica la rajita para Netflix. Esas fueron las recomendaciones literarias del día de hoy. Recomendaciones literarias. Agradecemos a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Hay muchos conectados, gente que se ha reído. Pancho, ¿estos libros los pueden encontrar en el Niares también o no? Vamos a hacer las averiguaciones. Vamos a consultar en las librerías que pueden aparecer. Pero hay algunos que están disponibles en formato digital por Google Play. Perfecto. ¿Quién le quiere mandar los últimos saludos, Pancho López? Yo le quiero mandar saludos a Nicolás Vázquez que nos está viendo acá según lo que me indica la transmisión de Facebook. Y a mi polola Norma Bustamante le mando un cariñoso abrazo, un beso y mucha fuerza para ella que está en un proceso complicado de semestre donde tiene muchas evaluaciones, trabajos y pruebas. Fuerza, ánimo para ella y también para todos los estudiantes que están en el mismo momento del año. Perfecto, un saludo para ella, para tu polola, Pancho López, que esté súper bien. ¿Te quieres contar con esa música? ¡Ganito, Pazquez! Ahora me escucho, perfecto. Recuerda que para mañana, Liganes, tenemos... ¡Mal tiempo! ¡Estará anulado! ¡Necesitamos ya! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Me pido yo entonces! ¡No se escucha! 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 Gracias por ver el video.